No sabías que te quería Él sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Y era la vida entera por reír Fácil es decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto Y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso Tú no sabes eso Para qué sirve eso Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su manto blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo de hecho Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Estoy pensando Oh, no Y no mereces que lo pienses Siquiera de nuevo Estoy pensando Y cabullones que no, no, no Que no, no Que no me conmuevo No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste el puta que fallaste Estoy pensando Que mi corazón Dice que no Y yo te repito Que no Y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh Estoy pensando Querer Querer Me enseña este truquito Mamita Estoy pensando Mira el resultado Mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Y sigo Míralo, míralo, míralo Estamos pensando Claro que no Porque Visita que no Es verdad